El tiburón de roquetas de mar ha vuelto a la playa, pero ahora sí han conseguido rescatarlo. Con muchas dificultades por su peso, consiguieron sacarlo del agua y se está recuperando en el acuario. El animal estaba desorientado. Todo apunta a que pudo picar un anzuelo y los pescadores lo devolvieron al mar con graves lesiones. Resultó ser un macho, un macho adulto, que pesa unos 17,5 kilos... ...y que actualmente lo tenemos en observación con un tratamiento veterinario. Tiene pérdida de globo ocular izquierdo y una infección en el ojo derecho. Somos muy optimistas, queremos sacar adelante el animal... ...y el objetivo es cuando esté totalmente recuperado devolverlo a su medio natural. La recuperación está siendo rápida. Se trata de un tiburón musola, más conocido como cazón, muy habitual en el Mediterráneo. No es agresivo y tiene la suerte de que, a diferencia de otras especies de tiburón, duerme sin moverse, lo que ayuda a su cura. Si todo sigue así, volverá al mar en apenas dos semanas.